Está guapo, ¿eh? Yo no soy de estas cosas de la Navidad, de hacer balance del año, propósitos para el Año Nuevo, y bueno, en general no soy de nada de la Navidad. Pero de una cosa que sí que soy es de la limpieza de invierno. Y desde el punto de vista del hobby, esto incluye pues tanto organizar, limpiar y tirar materiales y trastos que haya sido acumulado con tu diógenes scratch, como recoger y organizar la zona de trabajo, todo lo que vayas a usar durante el próximo año en el hobby. Y una cosa que tenía claro que necesitaba era un sitio en condiciones donde ir dejando todas las miniaturas que estábamos preparando para jugar a exploradores de las profundas sombrías, círculo de sangre o lo que se tercie. Porque mi tónica habitual es, tengo aquí una tabla donde tengo los monitores y en esa tabla alrededor de los monitores voy acumulando todo lo que estoy haciendo en ese momento, miniaturas montadas, pintadas, etc. Así que necesitaba algo tipo vitrina donde guardar todas esas minis sin que se llenen de polvo, pero claro, yo no me podía quedar ahí, tenía que hacer algo escénico. Y en un principio había pensado en hacerla aprovechando un viejo cajón de madera de un armario que se tiró, pero claro, yo tenía que ir a lo más grande, así que al final me decanté por esto de aquí detrás que es un organizador de CDs. Esto ya ni siquiera lleva lector de CDs. O sea, no lleva lector. Así que le vacié las tablas que tenía por en medio para poder poner yo donde quisiera, distintas alturas, organizarlo acorde a las alturas de las miniaturas y empecé a darle un poco forma en mi cabeza con la idea de hacer algo que fuese directo. Es decir, utilizar todo lo que tengo en casa. No tener que ir a buscar cosas nuevas ni complicarme demasiado la existencia. Tirar de lo que ya tengo. Ojo, que el material más importante eres tú, tu like, que es gratis, suscribirte si no estás suscrito, que te gusta mucho mucho lo que hacemos. Tenemos un Patreon que mantiene todo esto en marcha. El concepto, eso es lo importante. Como el expositor iba a ser para guardar las miniaturas de corte medieval fantástico que estamos preparando para jugar, en un formato vertical se prestaba mucho la idea de hacer un dungeon, con sus minas, con sus cuevas y como la idea era aprovechar el material que ya tengo, resulta que hace unos años hicimos para Rolazo un dungeon enano que nuestro amigo Dani diseñó e imprimió un montón de piezas y todavía teníamos restos, puertas, estatuas, fraguas, yunques, así que blanco y en botella, aprovechando todo eso, podía hacer una parte de fragua enana que luego se convirtiese en mina y se convirtiese en cuevas y que todo fluyese. Para lo que es el frontal no tenía ningún cristal ni nada así, pero sí que tenía unas láminas de metacrilato, plexiglas, no sé lo que son, nos las trajo Carlos Parla un día. Y necesitaban un marco, algo que las vistiese, así que tanto para eso como para el interior utilicé distintos tipos de cartón pluma, que normalmente cuando pensamos en cartón pluma pensamos en este tipo de material que tiene una lámina a cada lado de cartulina y en el centro tiene un poliestireno. En este caso yo he utilizado dos que son muy especiales. El primero de ellos, como veis, tiene un centímetro de grosor y dentro tiene una espuma gris, que no es el típico poliestireno blanco o aunque hay cartones plumas que son negros. Esa espuma de dentro es un tipo de espuma de poliestireno que es maleable, o sea, la puedes aplastar, la puedes tallar, la puedes lijar, se puede trabajar de mil maneras. Y era perfecto para hacerme este frontal que tuviese esa pinta un poco más escénica, que encajase con lo que hay dentro, tallarle ladrillos, darle textura con una bola de papel de aluminio o una piedra para darle esa textura rocosa. Aunque al pelar una de las caras se iba a quedar más endeble y eso iba a ser peligroso porque la puerta va encajada a presión, no tiene bisagras, ni imanes, ni nada. Está hecha justo a la medida para que encaje a presión en el sitio. Pese a todos los agujeros que tiene, todos los ventanucos, como detrás lleva pegado con cola de contacto el metraquilato, plexiglas, lo que sea, eso ya le da consistencia y lo mantiene todo unido. Pero en la unión entre las dos planchas de plástico transparente podía romperse. Así que ahí sí que le hice el hueco para encajarle dos varillas de madera de pino, de las de la sección de manualidades del proveedor asiático, de estas cuadradas de medio centímetro de grosor para que tenga ahí un nervio que lo mantenga firme y que evita que se parta al sacarla y meter la puerta por ese lado. Pero por lo demás ha funcionado muy bien. Este material es yo creo que de mis favoritos de construcción. El otro material que he utilizado para hacer las baldas por ser resistente pero trabajarse fácilmente es también un cartón pluma. También es de un centímetro de grosor, pero este en lugar de tener una cartulina a cada lado lo que tienes una lámina de PVC, plástico. De forma que lo puedes seguir cortando con el cúter fácilmente, pero es un material bastante duro. Igualmente este tipo de PVC, que yo diría que es PVC espumado, se puede tallar también un poco con una piedra presionando fuerte, le puedes dar textura, se puede cortar. Igual también no tanto como el otro a nivel de facilidad para tallar y tal, pero también con este se pueden hacer cosas. Siendo además eso, resistente pero fácil de trabajar. ¿Qué problema tienen estos dos materiales? Que son muy caros. ¿Qué te ha costado Lumi? Cero. Porque son materiales que se utilizan mucho en cartelería. Como siempre pues con nuestro diógenes scratch hay que estar ojo a visor y estar pendiente. Y puedes conseguirlo, por ejemplo, si en algún establecimiento que lo utilice para su cartelería, cuando cambian de temporada cambian la cartelería. Este en cuestión nos lo encontramos directamente en una imprenta digital que hacía cartelería y que fuera en su zona de reciclaje tenía restos, pero restos en plan planchotas, ¿sabes? Tiradas ahí porque habían hecho una cartelería gigante y les habían sobrado los perfiles y los restos y por no acumularlo pues lo tenían ahí esperando el camión de reciclaje. Y dio la casualidad que pasamos, pedimos permiso evidentemente, y nos llevamos un alijito de este material. Y con el otro podéis hacer lo mismo. Con este gris incluso hubo una época en la que teníamos un amigo trabajando en la FNAC que le pedimos que cuando cambiase la cartelería pues guardase todo lo que fuese al contenedor de reciclaje. Del mismo modo que, por ejemplo, podéis hacer con el PVC espumado que se utiliza en los carteles de los helados, en la tienda de vuestro barrio con confianza. Preguntáis y cuando viene la nueva temporada que se cambia la cartelería pues esos carteles de PVC espumado os lo pueden dar y tenéis plancha de un milímetro o dos a rabiar. planchote. Sí, vale, si te sobra la pasta pues puedes comprarlo, pero ya sabéis que a nosotros lo que nos gusta es enseñaros a que os hagáis las cosas de cero y por muy poquito dinero. Había que meterle LEDs porque, claro, para iluminar un poco las figuras y para que haga bonito. Los que me conocéis ya sabéis que soy un inepto con temas de LEDs y de soldar cables. Tira de LED de Navidad de proveedor asiático, aprovechando que en esas fechas tienen estanterías llenas de ellas. Y en nuestra última visita Jason y yo ya habíamos cogido unas cuantas, así que tenía una que me venía al pelo con 55 LEDs, o sea larguísima, para poder ir rellenando todas las plantas porque mi idea era utilizar la tira tal cual, sin cortar ni soldar ni nada de nada. Simplemente dejar aquí el cajetín para poder apagar y encender me hizo un cajoncito que se aprecia ahí para poder poner las pilas ahí debajo y que se queden ocultas y no estén por en medio. He tenido que ir construyendo desde abajo hasta arriba. Sí que es verdad que alguna planta me la he ido trabajando por separado y dejándome la preparada, incluso ya pintada lista para colocar en su sitio. Las demás he tenido que ir trabajando sobre la marcha e ir llevando la línea de LEDs por donde pudiese para después seguir en la siguiente planta y de esta manera pues ir construyendo paso a paso el expositor. Luego como le quería añadir pequeños puntos de luz a lo largo del trazado, más que nada porque sin cortar el cable de la tira de LEDs de un lado a otro no llegaba. Había veces que había que pasar por el medio de la pared. Así que pensé en aprovechar eso a mi favor y añadir distintos puntos de luz aprovechando piezas de resina transparente teñida de distintos colores de proyectos que había ido haciendo a lo largo de los años. De Falloplanet, de la mesa de Frostgrave, de pruebas de productos de Redesimpro, incluso bits regalados de Carlos Parla, todo lo que tuviese por ahí, que fuese de resina transparente y pudiese encajar para adelante. Y luego por lo mismo, todo lo que tenía a mano, todo lo que tenía acumulado, piezas de moldes de Scenery Forge, unas estalactitas que tenía por ahí de unas pruebas hechas hace años... De todo, porque al final cuando hago un proyecto de estos, cojo una caja y voy revisando todas mis cajas de restos, mis materiales y demás, y voy metiendo ahí todo lo que yo vea susceptible de ser usado en ese proyecto en cuestión. Y así ya acoto una serie de materiales con los que trabajar y que tener a mano todos localizados en un mismo sitio. Tampoco quiero hacer un tutorial exhaustivo de cómo está hecho, porque al final son todo cosas que hemos ido trabajando a lo largo de todos estos años en Scratch Attack, que tenéis los vídeos en Youtube. Eso, los moldes de Scenery Forge, pasta de cartón, básico y fundamental. Más materiales básicos como poliestireno o madera de balsa, que a lo mejor la madera de balsa no la hemos trabajado tanto, pero tampoco tiene ningún misterio. Se corta con un cúter, se rasca con un cepillo de hierro en la dirección de las vetas de la madera para marcarlas y que quede así darle un envejecido. Prefiero traeros trucos concretos como lo del cartón pluma de distintos materiales y, por ejemplo, para el fondo de la parte de los enanos, como quería darle una textura pero tampoco me apetecía tallar ladrillo ni nada así, pensé en hacerle algo que pareciese un relieve y utilicé retales de una cortina rota. Una cortina que se cargó un gato del pueblo y que había que cambiar. Y que tiene esta textura que me molaba para hacer esa sensación de relieve, simplemente pegándola con cola blanco contra la madera y luego dándole con una mezcla de cola, tapajuntas para darle espesor y pintura para que ya tuviese un color base. Porque una cosa sí que hay que tener en cuenta cuando haces este tipo de expositores es que está bien meterle detalle porque eso le va a dar su puntito, pero tampoco te pases. Si metes demasiados detalles o demasiados colores, al final todo eso va a empastar con las miniaturas y va a hacer que no luzcan. Y lo que a ti te interesa es que luzcan las miniaturas. Por eso lo he mantenido bastante básico de detalles, para lo que podría haberme flipado. Y también en la pintura lo he mantenido bastante básico porque simplemente daba un color base y luego daba dos o tres tonos de pincel seco subiendo las luces. Partía ya del tono más oscuro o de un tono intermedio oscuro y de ahí le iba subiendo las luces a pincel seco directamente. Al final con tener un sitio molón con unas luces donde ir guardando las minis pintadas y que no cojan polvo y estén ahí protegidas, pues ya me basta. Que por cierto, también me he hecho unos organizadores de herramientas, uno para los pinceles, otro para las herramientas de modelar y otro para herramientas así más generales. Para lo mismo, para tener todas las herramientas colocadas en un sitio, organizadas y que necesito modelar. Cojo lo de modelar y me lo traigo. Si me pongo a pintar, pues me cojo los pinceles y me los traigo. Los tengo ahí todos bien colocados y todo bien organizado y que me dé paz mental. Y para terminar, por supuesto, dar las gracias a todos nuestros patrones y recordarte que si quieres ver esto en proceso, mientras lo estoy haciendo, nos puedes seguir en la plataforma morada, donde además también nos puedes apoyar de distintas maneras. Nos vemos ahí o aquí en el próximo vídeo. Yif. En el próximo vídeo. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!